Bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por estar viendo los videos, espero que les sigan gustando, si es así denle thumbs up. Vamos a hacer un risotto cremoso con un poco de hongos el día de hoy, para lo cual necesitamos nuestro arroz, un poco de prosciutto para darle sabor, un poco de triunfas negras, mantequilla 100% irlandesa o la que ustedes quieran, tiene que sea necesariamente esa, pero yo cojo esta porque es más cremosa, más consistente, más fuerte por así decirlo, un poco de hongos, los mix que ustedes quieran, los que ustedes quieran, yo escogí el oyster y el black, un poco de queso parmigiano fresco, lo vamos a rayar, un poco de shallots también, cherry cream, caldo de pollo, sal y eso es todo para nuestro risotto, bueno espero que les guste este video, gracias, para empezar nuestro risotto vamos a cortar nuestro shallots, de una forma muy fina, vamos a agregar un poco de aceite a nuestro sartén, vamos a tirar nuestros shallots a nuestro sartén, agregamos nuestro arroz, vamos a sarténar nuestro arroz con los shallots y vamos a dejar que agarre un poco de color nuestro arroz, por alrededor de dos minutos, estas son dos copas de arroz arbolorio y un shallot entero, agregamos alrededor de una cucharada de sal, vamos a agregar un poco de caldo de pollo, nada más que cubre un poco nuestro arroz, no todo y lo vamos a dejar hervir para que se cocine nuestro arroz, si ven que le falta no se preocupen, agreguen un poco más de caldo como ustedes quieran, pero por favor no dejen que se pase su arroz, mientras esperamos que nuestro arroz se cocine un poco vamos a cortar nuestros hongos, como ustedes quieran, como ustedes se los quieran comer, yo les recomiendo que los dejen así un poco más enteros porque ya cuando los cocina uno se hacen más pequeños, prueben su caldo para ver si está bueno de sal y si no agreguen un poco más, vamos a dejar que hierva y luego lo vamos a tapar por alrededor de 10 a 15 minutos, tapamos nuestro arroz y le bajamos a fuego medio, vamos a ver si nuestro arroz ya se coció, está perfecto todavía le falta un poco pero así es como lo queremos porque lo vamos a acabar de cocer con la crema y los hongos, vamos a cortar nuestra mantequilla y vamos a poner a derretir en un sartén aparte, alrededor de una y media cucharada grandes de mantequilla, ya cuando se esté derritiendo más o menos es cuando vamos a agregar nuestros hongos, vamos a agregar un poco de sal alrededor de un cuarto de cucharada, ya que tenemos nuestros hongos un poco sarteneados vamos a agregar a nuestro arroz, vamos a agregar un poco de crema, heavy cream, dos cucharadas de mantequilla, vamos a revolver bastante bien, ustedes pueden agregar la proteína que ustedes quieran, pueden echarle lo que ustedes quieran, carne, pollo, pescado, no se que se les ocurra, si ven que les está quedando muy seco, agreguen más crema, bajamos nuestra flama a fuego lento, vamos a probar para ver que tal está quedando, necesito un poco más de sal, vamos a empezar a rallar nuestro queso, ya que hayamos agregado nuestro queso vamos a revolver bastante bien, vamos a para que se incorpore a nuestro arroz y a nuestros hongos, ojalá pudieran oler, esto huele bastante bien, mientras esperamos que nuestro risotto se acabe de cocinar, vamos a cortar nuestro prosciutto en tiras pequeñas, tiras delgadas ya nuestro arroz ya está listo, vamos a empezar a preparar en nuestro plato, vean nada más que cremoso, huele bastante bien, si ustedes lo quieren un poco más jugoso pueden agregar más crema o caldo de pollo, sino es que hasta simplemente agua, yo les recomiendo que usen crema para que no le quite el sabor a su arroz, agregamos nuestras hierbas, estas son las del rábano, las ramitas del rábano de antes de que crezcan, se llaman microgreens, y eso le va a agregar un sabor, como a tierra que combina con el hongo, poco de queso, y ahora chingones, vamos a probar nuestro risotto, a ver que tal, lo tienen mis chingones, nuestro risotto ya acabado, lo vamos a probar a ver que tal sabe, espero que les haya gustado el video, si fue así, dales like y compártelo.